Todos tus sueños se cumplirán en el nombre de Jesús. Es necesario volver a nacer. Ese es el anhelo de Jesús para sus hijos. ¿Cuántas veces hemos caído en tentación, cuántas veces hemos hecho promesas y no hemos cumplido? Quizás más de las que podríamos imaginar, pero Dios quiere que olvides tu pasado e inicies una nueva vida llena del amor de Dios. Es necesario aprender a ser paciente para alcanzar las bendiciones de Dios. Dios le da a sus hijos solamente lo que es mejor para nosotros. Porque este mundo, y esta vida física es temporal, y este mundo está lleno de muchas vanidades, de riquezas superficiales, y de leites pasajeros. Pero lo que da Dios es, gracia, es paz, es bondad, es amor, son todas las virtudes que manifestó Jesucristo cuando vino a dar su mensaje de amor y salvación. Si quieres pedir algo a Dios, pide algo que prevalezca, pide algo que te haga fuerte en la fe en Cristo, pide lo que tu corazón necesita, pide lo que tu alma intensamente anhela, pero pide lo con humildad, pide lo con sabiduría, pero para alcanzarlo es necesario aprender a ver el mundo con los ojos del Espíritu Santo, esos nuevos ojos son tu conciencia, son tu sello con Dios, son tus verdaderas emociones, y cuando comprendas esto, cuando te dirijas en oración a Dios, pedirás de la siguiente manera. Señor Jesús, concédeme lo que tú sabes que es mejor para mí, que no se haga mi voluntad, quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Estoy dispuesto a servirte y a seguirte de la forma que tú me indiques. Los talentos, los dones, mis victorias y alegrías, y aún las tristezas, y todas mis emociones te pertenecen, están en tus santas manos, así que no soy yo quien pide, eres tú quien otorga, y solamente tú, mi buen Dios, conoces hasta lo más profundo de mi ser. Mi mente en ocasiones es egocéntrica, y se cruzan malos pensamientos, por eso yo no quiero equivocarme en mis peticiones, he tomado la sabia decisión, que todos mis deseos sean evaluados por Jesús, y que sean para mi vida sólo aquellos sueños que me harán un buen hijo de Dios. La fe, la esperanza y el amor, es mi fuerza, y la promesa de Dios para alcanzar la vida eterna en el nombre de Jesús, y gozar del reino perfecto de nuestro amado Señor Jesucristo. Benditos aquellos que obedecen la voz de Dios, sus palabras son la Santa Biblia. Romano. Capítulo 12 Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal.